Yo soy Laguiman y bueno, por primera vez en el canal vamos a hacer este tipo de videos, ¿verdad? Me refiero a realizar los videos en los cuales, este, aquí tu servidor Laguiman, pues bueno, te ofrece una opinión, te ofrece sus reacciones y, bueno, qué mejor que hacerlo con este tipo de videojuegos, ¿verdad? Que a mí en lo particular tanto me gustan. Pues se trata nada más ni nada menos que del mismísimo Resident Evil 4 en su versión remake, ¿no? Y bueno, pues este, antes de pasar al video, pues ya sabes, valedor, te invito a que mira aquí justo abajo, te suscribas, les des like y sobre todo, pues nos ayudes a llegar más lejos, ¿verdad? Recuerda mi nombre y antes de ir al video, soy yo productor, venga la intro, pues. Bueno, pues nada, vamos al meollo del asunto, así que te invito a que juntos vayamos a ver este, este gran trailer que nos ha arrojado Capcom apenas atrás hace unos días y que, pues, los cuales, pues nos ha dejado bastante emocionados, ¿verdad? Entonces, bueno, justo vamos a ponerle play, ahora te invito a que guardes silencio, seas atento a los detalles y, pues, luego vayamos dialogando, ¿vale? Allá vamos, pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elvito. El cuerpo más sagrado... Se empieza... ahora. Si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche... El dolor... Incluso por un segundo... Esta vez... Puede ser diferente. Tiene que ser. Resident Evil... Vamos a hablar del Resident Evil 4 en su versión remake. Es por ello que te invito a que vengamos por acá de este lado. Vamos por allá pues. Entonces... Vamos a empezar... Por describir la fecha. Mira... Para empezar el juego se va a estar entre nuestras manitas que ya lo estamos degustando. Ya sabes cerca. Va a ser lanzado el 24 de marzo de 2023. Esto si es que no pasa ninguna catástrofe. Ya que pues bueno... A lo largo de la pandemia y eso... Hubo muchos estudios que se retrasaron en sus entregas. Y Capcom no fue la excepción. Capcom aún nos debe... El Reverse... Que nos entregaron con Resident Evil 8 o Resident Evil Village. Pero bueno... Entonces... Sean pacientes amigos. Y... Pues más nada. No vamos a continuar echándole un vistazo. Y... Y... Ojalá te guste. A ver... Venga... Tres... 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 Pues bueno, partamos de aquí de meramente revisar o reaccionar a nuestro fabuloso intro la verdad que increíble que increíble escena en eso donde el propio este el propio texto de Resident Evil nos va desvelando los secretos de donde es que se va a desarrollar toda esta esta aventura que desde luego nosotros como gamers de hueso colorado a la saga pues ya conocemos recordar que esta versión de Resident Evil 4 pues bueno ya existe por allá del 2005 si no mal recuerdo en el que bueno pues ya sabemos donde es donde se desarrolla medianamente como son nuestros enemigos y cual es el asunto que lleva a nuestros personajes a ubicarse en determinada y especifica parte del globo pero bueno entonces sin más que decir vayamos a nuestro siguiente apartado en lo que veamos si se van desvelando más secretos y cosas por el estilo ya verás, ya verás se pone bueno GONDER WANDER ROOST LOCATED BABY EAGLE GONDER WANDER ROOST Me gustaría hacer unos comentarios aquí, por lo visto insisto es una historia que medianamente Ya conocemos, en las cuales sabemos que o interpretamos de cierta manera en esa parte que nos dejan ver Que va corriendo una señorita con una chaqueta de cuero roja, o bueno una chaqueta roja Y sabemos que se trata de Ashley, ya al inicio en el que nos dicen que el cóndor está en posición Y ha ubicado al objetivo, se refiere nada más ni nada menos que a Ashley, la hija del presidente de Estados Unidos Que bueno por algunas extrañas razones, estaba vacacionando pero termina perdida por ahí, si no me recuerdas en España Por eso la música estilo sevillano que encontramos por acá, solo al intro Entonces bueno que nos deja ver esta escena, recordar que también Capcom se está ampliando ER Engine O el Resident Evil Engine para manufacturar sus videojuegos que la verdad ofrecen una calidad excepcional Quiero decirlo el siguiente, como está utilizando este mismo software, debemos recordar que procede del Resident Evil Village Y pues bueno, con estos en todas las bases para este remake, que bueno que creo que fue el camino adecuado Ahora vemos, vemos como está entrando a una especie de cabaña, una casa, en lo que parece estar algo inhabitado Entonces bueno, eso nos deja un impresionante sabor de boca porque pues vamos a, nos sumerge en esta atmósfera llena de terror y oscuridad Y pues en el que sin duda vamos a disfrutar de bastantes enemigos, pero bueno continuamos, continuamos, continuamos Venga Si mira Wow, este, que increíble escena ¿no? Lo que acabamos de ver es este Wow Es el Shattler ¿no? Entonces bueno, decía, que es lo que acabamos de ver ¿no? Te decía previo a unos instantes atrás en los que estábamos viendo a Ashley Que es secuestrada por, 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 al parecer es secuestrada ¿va? Por una secta, eso, por allí insisto, en un país que parece ser España Y se están desarrollando algunas cuestiones por allí esotéricas, maquiavélicas Algo, algo espeluznante con, con, al parecer, lo que se llaman las plagas O al menos esto es lo que tenemos en nuestra zapiensa ¿verdad? De recordar que venimos de, de jugar en Resident Evil 4 En su versión, este, de 2005 Que fue una de las más grandes entregas que ha tenido la saga Entonces, bueno, la verdad, me deja un muy grato sabor de boca lo que estoy viendo Ojalá no decepcione y, y pues vale, vamos a continuar ¿vale? Y bueno, vamos a despedirnos con, no sin antes decirles que, que es lo, que es lo que queremos disfrutar de esta nueva aventura La verdad, que desde luego vamos a traer en nuestras plataformas de videojuegos Pues para ustedes, ¿no? Para su goce, para su goce pleno Así como, como, como Lagaman nos vive, ¿no? Porque aquí somos fanáticos al Resident Evil Recalco, somos fanáticos al Resident Evil Bueno, dicho loco, con, con esa manera y esas enjundias Pues más nada, ¿no? Esperamos ver nuestros viejos enemigos, ¿no? Recordarán a estos ganados, se les llamaba Si no, al recuerdo a todos los habitantes de esta, de esta aldea o de esta zona geográfica en el globo En los cuales, pues tenían frases bien épicas, tales como ¡Detrás de ti, imbécil! O como esta otra ¡Socerdo! Entonces, bueno, la verdad es que estamos esperando La manera esta tan genial y grandiosa Esperamos que no sea, en lo más mínimo, decepcionante Pues para revivir nuestras viejas batallas, ¿no? Por ejemplo, con Krauser Enfrentarnos con, con el jefe de las aldeas Que no recuerdo su nombre ¡Ostie! O, o por ejemplo, con el mismísimo, ese chaparrito, el príncipe Que tampoco recuerdo su nombre ¡Ostie! O, a la postre, ¿no? Con, con el mismísimo, Osmund Sattler, ¿no? Este como jerarca del patriarcado, ahí Que es como el chinguetas, o el mero, mero El que mueve los hilos acá Entonces, bueno, realmente estamos esperando también eso Ver la manera en la que nos van a entregar ese desafío En cuanto pasábamos al pescado este del río, ¿no? Cuando teníamos que trasladarnos desde, desde la isla Hacia, hacia el otro apartado Donde estamos como una iglesia Y, y, y a ver qué, qué nos depara el destino, ¿va? Entonces, bueno, camaradas, ya sabes Si este video es de tu pleno goce y te gusta Pues déjanos aquí tus pulgares arriba Déjanos tus likes, camaradas Compártenos y ayúdanos a llegar Más lejos y al descubrimiento En esta, en esta plataforma, ¿verdad? Recuerda mi nombre, yo soy Lagaman Y esto ha sido todo por hoy Así que, ¡chaíto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!